Hace mucho tiempo que vivo enamorada Hace mucho tiempo que vivo enamorada De tus lindos ojos y tus labios rojos De tus lindos ojos y tus labios rojos En esta noche de luna vengo yo a cantarte En esta noche de luna vengo yo a cantarte La nota más dulce de los sentimientos La nota más dulce de los sentimientos Hace mucho tiempo que vivo enamorada De tus lindos ojos y tus labios rojos Con mucho cariño para Beatriz Infanzo ¿Cómo dice? En esta noche de luna vengo yo a cantarte En esta noche de luna vengo yo a cantarte La nota más dulce de los sentimientos La nota más dulce de los sentimientos Escucha negro este mi canto Que brota del alma mía Que brota del alma mía Son sentimientos de los sentimientos Son sentimientos de gran cariño Porque estoy enamorada De tus ojos vida mía De tus ojos vida mía Eso Un hermoso tema Y nos vemos hasta... Chumivilca, ¿no? Claro que sí